Hoy es el Día Nacional de los Derechos Políticos de las Mujeres, porque un día como hoy, pero del año 1947, se sancionó la Ley 13.010, que permitía el voto femenino y reconocía la posibilidad de presentarse a cargos electivos. Eva Perón, en Plaza de Mayo, así lo celebraba frente a la multitud. Recibo en este instante de manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra nuestros derechos cívicos, y la recibo ante vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas. El voto de las mujeres se haría realidad cuatro años después de 1947, el 11 de noviembre de 1951, cuando las mujeres argentinas concurrieron por primera vez a las urnas. Ahora, más información destacada en este compacto de noticias. Gracias por ver el video.